DJ Pinta Producciones DJ Pinta Producciones DJ Pinta Producciones Allí en el suroccidente de Colombia me atreví El ejército venía sacando y matando gente El ejército venía sacando y matando gente Pero surgió de repente una mucha catarruena Era la Jacobo Arenda y siendo pueblo presente Era la Jacobo Arenda y siendo pueblo presente Para que la cosa se ponga más buena mueve la cubierta la Jacobo Arena Para que la cosa se ponga más buena mueve la cubierta la Jacobo Arena Y empezó a acabar la vaina dejando varios tendidos En el punto monte frío, arriba te mata la hay En el punto monte frío, arriba te mata la hay En el cruce de la herrera, a un cabito nunca viejo No te jodan yo en mi sueño, en la palpa que es tu viejo No te jodan yo en mi sueño, en la palpa que es tu viejo Boyaco y bello, en la memoria de la princesa DJ Pinta Producciones Y en el cauta los paes escogieron cuando la vieron Unos para la risa, otros como guerrilleros Unos para la risa, otros como guerrilleros Cuenten su gloriosa historia esta columna guerrilleros Las peleas en la ciudad, corinio y la pomerera Y las peleas en la ciudad, corinio y la pomerera Para que la cosa se ponga más buena, mueve la cubierta laja como arena Para que la cosa se ponga más buena, mueve la cubierta laja como arena Junto con los milicianos resisten el cajillo Viven de parados muertos, otros corriendo aburridos Viven de parados muertos, otros corriendo aburridos En caldo, en porto, silencio, gritaban los policías Cuando sonaba el cilindro, al día de maquilocía Cuando sonaba el cilindro, al día de maquilocía Para que la cosa se ponga más buena, mueve la cubierta laja como arena Para que la cosa se ponga más buena, mueve la cubierta laja como arena Para que la cosa se ponga más buena, mueve la cubierta laja como arena Para que la cosa se ponga más buena, mueve la cubierta laja como arena Para que la cosa se ponga más buena, mueve la cubierta laja como arena Para que la cosa se ponga más buena, mueve la cubierta laja como arena DJ Pinta Producciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!